Un día el cerro de Zanzana se iluminó de colores llenando el cielo de amores de retosos y de risas para que la suave brisa del viento peninsular fuera a Dios a llevar la fe de un pueblo que exclama ¡Vuela, vuela, volantín! ¡Vuela, vuela, papagayo! ¡Vuela, cometa, cual rayo en cielo peninsular! Que yo le voy a cantar a Zanzana sus colores y a sus niños que son soles, piensa de feo, perubí ¡Vuela, vuela, volantín! ¡Vuela, vuela, papagayo! ¡Vuela, cometa, cual rayo en cielo peninsular! Que yo le voy a cantar a Zanzana sus colores y a sus niños que son soles, piensa de feo, perubí Dale cuerda al volantín, chiquillo para que llegue y a nuestra santa le entregue tus sueños y tu esperanza para que al fin la bonanza llegue a mi tierra tan bellera y que una perenne estrella brille en tu cerro sin fin ¡Vuela, vuela, volantín! ¡Vuela, vuela, papagayo! ¡Vuela, cometa, cual rayo en cielo peninsular! ¡Que yo le voy a cantar a Zanzana sus colores y a sus niños que son soles, piensa de feo, perubí ¡Vuela, vuela, volantín! ¡Vuela, vuela, papagayo! ¡Vuela, cometa, cual rayo en cielo peninsular! ¡Que yo le voy a cantar a Zanzana sus colores y a sus niños que son soles, piensa de feo, perubí ¡Vuela, tricolor, flamea! ¡Anda y levante bandera! ¡Que contigo Venezuela por fin hallará el camino para que nuestro destino sea la tierra de gracia ¡Vuela, vuela, volantín! ¡Vuela, vuela, papagayo! ¡Vuela, cometa, cual rayo en cielo peninsular! ¡Que yo le voy a cantar a Zanzana sus colores! ¡Y a sus niños que son soles, piensa de feo, perubí! ¡Vuela, vuela, volantín! ¡Vuela, vuela, papagayo! ¡Vuela, cometa, cual rayo en cielo peninsular! ¡Que yo le voy a cantar a Zanzana sus colores! ¡Y a sus niños que son soles, piensa de feo, perubí! ¡Vuela, vuela, volantín! 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 Gracias.